Música Bien, estamos de vuelta con ustedes, 6 de la mañana con 51 minutos de este viernes 12 de julio. Abrimos nuestro segmento de entrevistas, hoy en primera página va a estar conversando con nosotros Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, también presidente del movimiento político Cambiemos, está con nosotros para conversar sobre el diálogo, sobre la actualidad política. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, Carlos. Bien, el tema del diálogo nuevamente acapara los titulares de la prensa nacional, un proceso que hemos visto comenzó en Noruega, se ha trasladado a Barbados los últimos días y que sin duda, tanto Cambiemos como Timoteo Zambrano, que ha estado en los distintos procesos de diálogo desde el año 2016, hoy no forma parte de este proceso y quisiera en primer lugar consultarle la visión que tiene con respecto a esto, pues en oportunidades previas, Timoteo Zambrano fue un miembro fundamental de los procesos de acercamiento con el gobierno venezolano, procesos que no llegaron a un acuerdo definitivo por motivos distintos según a quien se le consulte. Bueno, esa referencia, porque nosotros tuvimos una negociación importante que fue el 2002-2003, donde cambiamos el sistema electoral por una parte, pero además llegamos a un acuerdo que debe recordar, que esa negociación fue para tener un referéndum revocatorio. Bueno, tenía que haberse hecho el referéndum en agosto del 2003 y terminó realizándose en agosto del 2004. Bueno, eso fue en otras circunstancias, ya la política electoral fue otra cosa, pero el encargo que teníamos era lograr eso y cambiar el sistema electoral, y lo cambiamos. Yo creo que esa es una demostración que sí es posible entrar en una negociación, además que en ese momento estábamos a punto de una guerra civil. Yo creo que eso, el haber logrado también evitar una confrontación de esa naturaleza fue importante. Después vino los diálogos de República Dominicana, donde la gente no lo sabe, poco lo sabe. Nosotros tuvimos un preacuerdo en un documento que existe, lo tiene, me imagino que en su caja fuerte el presidente Danilo Medina. Ese documento tuvo un preacuerdo, se definió una serie de materias, porque acuérdate que teníamos en el 2018 las elecciones presidenciales, y ahí estábamos de acuerdo en el adelanto de las elecciones presidenciales, en lo que no estuvimos de acuerdo. El acuerdo fue en qué fecha lo hacíamos. Nosotros proponíamos julio, más o menos, finales de junio, principios de julio, el gobierno propuso marzo y al final terminó siendo ya unilateralmente en mayo, que no era lo más recomendable porque no hubo el acuerdo completo ya en mayo por esa tesis y esa modalidad que se está aplicando, por cierto, en Barbados o en Oslo, que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Creo que eso debería variar. Una recomendación que le he hecho incluso a algunos de los negociadores, le he dicho, mire, esa metodología no te genera confianza y es una metodología más referida a otro tipo de conflictos, que son los conflictos armados. En el 2012 pretendió tener esa metodología y nosotros la rechazamos. Y optamos por los acuerdos parciales. Yo creo que si tú entras por los acuerdos parciales, tienes un primer efecto que generas con el primer acuerdo confianza. Empiezas a generar esa confianza y empiezas a normalizar la vida del país. Yo creo que dándole toda la confianza a Noruega, que creo que los venezolanos se la tenemos que dar. Noruega es un paso también inmenso frente a esta polarización, a esta conflictividad. Creo que pudiera hacer un mix. Por ejemplo, nuestra propuesta de un nuevo CNE e incorporación de... Con una ruta de la incorporación de los parlamentarios. Yo creo que esa ruta sería importante que se acordara como un acuerdo parcial, porque por eso que te digo, Carlos, empieza a generar confianza. Pero la confianza es un factor fundamental en cualquier negociación. Esto quiere decir entonces que 2016, 2017, Dominicana, y también los encuentros que se llevaron a cabo acá con el expresidente de España, Zapatero. ¿No existió este factor? No, no. Dos factores que no existieron, que fueron complicados. Uno fue la confianza. Pero yo la confianza se la atribuyo más al método. Es decir, porque ese método tienes que tener todo el paquete completo. Por eso es aplicable más a los conflictos armados, porque al final una de las partes, que es la gente que está en la insurrección, que tienen armas, esa es su garantía, las armas. Entonces, ¿cómo la entrega? Bueno, si no tienes todo lo demás resuelto. Pero en nuestro caso es un conflicto que es diferente. Y luego no hubo voluntad política, porque claro, una cosa trae la otra. Si no hay confianza, la voluntad política queda... Claro, está sujeta a la confianza que haya en el otro. Ahora, algo importante que destacar de este proceso de diálogo. En el pasado, quienes han optado por la vida del diálogo, tanto por sectores políticos de oposición, como por la sociedad venezolana, han sido tildados de colaboracionistas. Específicamente Timoteo Zambrano, en otra oportunidad, ha sido tildado de colaboracionista del gobierno. Pues el diálogo ha sido tomado como una forma de darle tiempo al Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro. Hoy, ¿qué tiene que decir esta fuerza? En el entendido que la vía que está tomando la comunidad internacional es el diálogo. Bueno, imagínate tú que Helio Abram, después que nosotros hicimos nuestra propuesta, que la estamos haciendo desde el debate del Estatuto de Transición, que fue en febrero, el diputado José Antonio España, de nuestra fracción que llevó la palabra allí, pidió la incorporación de la fracción oficialista. Y Helio Abram hoy en día ha planteado la necesidad que también se incorpore. Sí, yo he sido muy estigmatizado, lamentablemente, porque creo en la convivencia, creo en el diálogo, creo en la negociación, creo en el diálogo político. El diálogo político es columna vertebral de la democracia hoy en día, ¿no? Porque eso busca, tú con el diálogo, en una sociedad de normalidad democrática, en un sistema de normalidad democrática, ¿qué busca? Busca estabilidad y gobernabilidad. ¿Y es posible la convivencia con un Estado venezolano que viola los derechos humanos, que tortura, según ha denunciado la alta comisionada de los derechos humanos, que no garantiza los derechos fundamentales en un país? Bueno, a más conflicto, más negociación y más diálogo. Esa es una máxima que tienes que aplicar. Yo a veces digo, parafraseando esto, digo, bueno, si hay una confrontación armada y al final quedan dos, uno de cada lado, tienen que dialogar y encontrarse y negociar para repartirse el cementerio. ¿A dónde van los tuyos y a dónde van los míos? Es tan sencillo como eso. Es decir, la crisis o la dimensión de la crisis implica más negociación. Fíjate tú, y ahora estamos viendo la reedición en el caso iraní. En el caso iraní, las negociaciones por el tema nuclear llevaban 10 años hasta que hubo el acuerdo. Y en 10 años, ambas partes tenían el dedo en el botón, pero nunca lo apretaron porque lo más fácil es apretar el botón. Lo más complejo es negociar, lo más complejo es que encontrarse y llegar a acuerdos. Sin embargo, las tensiones no han detenido y hoy se encuentran en un punto importante. Vamos a hacer una pausa. 6.59 minutos de la mañana estamos conversando con Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y también dirigente del movimiento político. Cambiemos. Recuerden que ustedes también son parte de nuestro espacio. Ustedes pueden interactuar a través de las redes sociales. Sus preguntas y sus comentarios van a ser leídos en la próxima parte. arroba primera página en nuestra cuenta.